¡Hola a todos por aquí! ¡Están muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 8 del Rey León! ¡Es rogo para Super NES! ¡Vamos a continuar con este nivel llamado Be Prepared! ¡Veamos qué tal nos va! Este es bastante complicado, quizás no tanto como Hakuna Matada, pero sí. A ver, por aquí, ajá, están estos tipos. ¡Murete, muurete! ¡Vamos! ¡Acércate! ¡Murete! ¡Bien! ¡Ok! ¡Ay, no! Este nivel es terrible. ¡Ajá! Estos murciélagos los odio, pero a muerte. A ver, aquí hay otro. Vamos así a lo agresivo. Dándole madrazos a todo el mundo. ¡Murete! ¡Ahí viene otro! ¡Vente pues! ¡Toma, toma, toma! No sé cómo le gané, pero está bien. ¡No! Este estúpido murciélago. Te odio. A ver, por ahí hay otro. Voy a tratar de darle antes de que venga por mí. ¡No! ¡Ah, bueno, sí la di bien! Pero la hiena. ¡Por aquí! ¡Toma! Ahora sí. A ver, por aquí no hay nada. Perfecto. ¿Y ahora acá? Bueno, ese movimiento me gusta. Simba como que lo ataca. Sí, saltó encima de él. Pero ya está, lo derrota. ¡Ay, no! ¡Uy! Salté malísimo. Ahora. Ajá, tú. ¡Murete, muurete, muurete! ¡Vamos! ¡Oh, no te mueras en serio! ¡Toma! Ahora sí. ¡Salta, Simba! ¡No! ¡Oh! Bueno, por aquí un pequeño secreto. Conseguimos un bicho azul y un bichito que no se recupera vida. Y veamos. Por acá otro bichito. Ajá, tú baja, vente. Vente que te voy a dar. Toma, 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 toma. ¡Uy! Ya está. ¡Ay, no! Estos murciélagos horribles. Los odio. No puede ser. En serio, no. Lo mataste, Simba. A ver, muurete. Toma, toma. Toma, toma. ¡Uy! Estúpidos murciélagos. Bueno, recuperamos la vida. Ok. Chicos, aquí hay dos opciones. Puedo destruir la roca que está ahí justo al frente. O puedo destruir la que está acá. Que tiene una vida. Si derrotó la que está debajo de Simba en este momento, hay un checkpoint. Pero voy a tratar de agarrar la vida primero. Así que vamos allá. A ver. Simba, céntrate. Toma. Uy, casi me da. No puede ser. A ver, otra vez. Ya está. ¡Ay, no! Me dio el otro que fail. A ver, ahora sí. Ok, agarramos todos los bichos. Aquí siempre pierdo, así que probablemente tengo que volver acá por el checkpoint. Veamos. ¡No! Es que sabía que iba a perder por culpa del estúpido murciélago. ¿Por qué, Simba? No, lo siento. Bueno, en fin. Tenemos que volver a empezar. Y toma, muérete, muérete, muérete. Voy a tratar de recuperar todas las vidas. Toma, 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 toma. Muérete, muérete, muérete. Ahí está. Perfecto. Oh, vienes tú también. No, no te di en serio. Estúpido murciélago. Como los odio. Como los odio. Muérete. Muérete. Ahora sí. A ver. Vamos lava. Ah, aquí está el bichito. Perfecto. Y por aquí otro murciélago. Y aquí están estos tipos. Muérete. Toma, toma. Ok. Oh, viene este, es cierto. No, 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 no. Toma, toma, toma. A ver. El fueguito y tal. Oh, el murciélago. No. Como los odio. Porque son así. A ver, muérete. Toma, toma. Ajá. No, salté malísimo. ¿Por qué? Oh, estúpidas gotas. Sí, este nivel lo odio. Bueno, no lo odio. Es divertido, pero siempre pierdo. En fin. A ver, por aquí Simba. Perfecto. Toma, toma, toma. Muérete, muérete. Y a ver, acá. Ajá. El secreto de por aquí. Solamente me da un bichito de vida. Porque el azul ya lo agarramos. Y a ver, acá hay otra vida. Ajá. Viene este. Toma, toma, toma. Muérete, muérete. Muere. Oh, tú. Estúpido murciélago. Tú también muere. Y tú. Vamos. Muérete. Ahí viene otro murciélago. Te odio. Listo. Recuperamos vida. Ahora sí. Voy a darle... Oh, no. Simba. Fuiste muy lento. A ver. Vamos por acá. ¡No! No salté bien. ¿Por qué? A ver. Ahora sí. Concentración, Simba. Ajá. Por ahí va. Por ahí va. Aquí vamos. Uy. Ajá. Vamos, Simba. Otro. Uy. Ya está. Perfecto. Bueno, aquí hay un checkpoint. Que viene de maravilla. Y bueno, aquí están estos... Estúpidos murciélagos. Que quiero atraer lo más que pueda. Creo que solamente puedo atraer dos. Y nada. Vamos allá a ver qué tal nos va. Vamos, Simba. Tú puedes. Aquí viene uno. Lo ataco así. Listo. A ver. Este va a atacar por aquí. ¡No! Muérete. Ahora sí. ¡Ay! ¡La vida! ¡Ay! Muere. Ok. Eso salió bien. Extrañamente. Muere, muere, muere. Estúpida llena. Uy. Ajá. Y tú también. No, 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 no. Oh, no, no sé. Muérete rápido. Ajá. Cuidado aquí. ¡Uy! ¡No puede ser que hayas saltado mal! ¡En serio! ¡Qué fail! Oye, iba también. A ver, otra vez ustedes. Vamos. Acércate. Y muere. Tú también. No, ¿pero qué haces? Simba, mátalo. Ajá. Y agarré las vidas, así que no hay nada que agarrar ahora. Muérete. Tú vas a atacar. Muérete. ¡No, no, no, no! Ajá. Toma. Ahora sí, volvemos acá. Esta parte es un poquito complicada. Porque estos tipos son muy agresivos. Tú también mueres. ¡Uy, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Uy, ay, ay! ¡Muérete! Ajá. ¿Dónde va? ¡Oh, en serio! No agarre ni la vida. Pero ¿qué fail? Ok, no. Esta parte es complicada. A ver, acérquense, estúpidos murciélagos. ¡Qué odio! ¿Por qué siempre me matan? Como un murciélago mata un león. Eso no tiene sentido. A ver. Por aquí está este. Muere. Ahora viene este que ataca por este lado. Y me falta este. Y ya está. Salta por aquí, Simba. Ajá. Muérete. Toma, toma. Uy, ya está. Tú también muérete aquí. Vamos. Rápido. Ya está. A ver, cuidado aquí, que quiero agarrar la vida. Ajá. Este bicho. No, 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 no. Ay, no, 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 no. No, 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 Simba. No, deja que te mate. Ok. Lo logramos. Pasamos a esta parte. ¡Uy, esta parte es complicada! Ay, Simba, suerte. Vamos, Simba. ¡No! Uy, lo logramos. Bien. Muérete. Toma. Estúpido. Leopardo gris. Extraño. A ver, por aquí hay un bicho. Lo quiero agarrar. Uy. Ajá. ¿Cómo? Me monto ahí. Bueno, lo logré no sé cómo, pero está bien. A ver, por aquí una parte creo que complicada también. ¡No, no, 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 no! Estúpido. Estúpido murciélago. Te odio. Muérete, muérete. Ah. Susto. Esos murciélagos. A ver, por aquí. No, 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 no. Muérete. Estúpidos. No. Toma. Ahí está. Bien. Y ahora, Simba, guíndate aquí. Simba, céntrate. Ajá. Ay, no. Ese sonido me da como miedo. Ajá. Aquí agarramos un bichito. Oh, un checkpoint. Excelente. Oh, creo que ya estamos cerca de terminar. ¡Oh, no! Qué mal, Simba, qué mal. A ver. Por aquí. Oh, pero me dan igual. Estúpidos. Ajá. Hay que esperar a que... Oh, bueno, a que eso no. ¿A qué? Yo les digo. Ajá, va a caer aquí. Aparezca. ¡No, no, no! Demonios. Estuvo muy cerca. Ajá. Espero que caigan unas cosas ahí que... ¿O no? Ah, por aquí no. ¡Vamos! Que caiga ya. Son como unas rocas. Algo así. A ver. Caen por allá. Vamos, dime que sí. Todavía no. ¿Cómo? A ver. Ajá. Ese tipo de rocas. Espero que caiga en la última. A ver. Ajá. Ya cayó aquí. Ahora solamente espero que caiga ya. Vamos. Roca, cae ya. Sí, ya está. Bien. Pasamos el nivel. ¡Oh! Por aquí. Voy a tratar de comer todos los insectos que pueda. Pero es que siempre me va mal. Así que no prometo nada. A ver. Los que veo por aquí. Ajá. Uy. Ese estuvo muy cerca. A ver. Acá estamos en el suelo. Perfecto. Veamos por aquí. Uy. Ajá. Por acá. Perfecto. Uy. No. Estos bichos rojos. Siempre muero por culpa de ellos. A ver, Timón. Céntrate. Agárrese de ahí. Uy. ¿Cómo pasó por allá? A ver. Debe haber otro camino por aquí. Este. Oh. Se me acabó el tiempo, creo. Muy bien, chicos. Eso sería todo por ahora. Ya en el próximo capítulo vamos a continuar con este nivel llamado... Simba's Return o el regreso de Simba. En fin, antes de despedirme, quiero darle las gracias a mi patrocinador, José Alberto Mendoza. Muchas gracias, amigos. Recuerden que, si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal, pueden apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción del video. Si te gustó, este video es un comentario y no puedes comentar de qué manera puedes mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir, nos veremos la próxima vez. Ahora me despido. Adiós. 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 Adiós.